Falleció el maestro Miguel Durán Junior a eso de las 3 de la mañana en la clínica Salud Social a donde fue remitido desde la semana pasada porque en la clínica donde se encontraba que es María Reina contrajo una bacteria según su familia la que lo comenzó a atacar en su cuerpo la familia decidió sacarlo de esa clínica y lo llevaron a la clínica Salud Social y a eso de las 3 de la mañana del día de hoy jueves 3 de septiembre en la clínica Salud Social de la ciudad de Sincelejo falleció el maestro Miguel Durán Junior cantante y acordeonero vallenato que nació en la ciudad de Sincelejo el 30 de marzo del año de 1971 es el tercero de la familia de 9 hermanos su padre Miguel Durán que es un reconocido vallenato al que le rinde honores hasta el propio Valledupar Miguel Durán Junior, cantante y acordeonero vallenato que nació como ya lo dijimos en la ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre inició en la vida musical al lado de su padre Miguel Durán quien le permitió ir a sus primeros pininos en el mundo artístico vocalista de destacadas habilidades y acordeonero que se codeaba con los maestros y como si fuera poco compositor su padre le permitió que brindara al público su arte ese vallenato sabanero alegre y festivo y fue en el año de 1993 cuando lanzó profesionalmente y grabó varias producciones siempre ejecutaba el acordeon y cantaba también sus temas las canciones más exitosas de este artista entre algunas por mencionar la camisa rayá, el bolsillo pelao, el pobre migue, mi acetaminofén, murió mi esperanza entre otros actualmente se encontraba vinculado a codiscos esta noticia nos toma por sorpresa porque el maestro como ya todos conocemos se habría infectado con el virus del COVID-19 fue llevado a la clínica María Reina donde estuvo en estado crítico hubo cadena de oración los médicos manifestaron cuando tuvo una leve mejoría que se debía a un milagro que el maestro hubiera podido sobrepasar o ganarle la batalla al COVID-19 bueno, su familia decide llevarlo a otra clínica porque aducen que había contraído otra bacteria aquí en la clínica donde estaba internado y es donde posteriormente se produce su deceso paz en su tumba a sus familiares nuestras más sentidas condolencias